...hasta 7, 8, 9 jugadores a la selección argentina. Nunca eso puso ningún obstáculo. Pero prácticamente no le digo que ha sido unánime, pero de una gran mayoría. Doctor, ¿Zaviola es el mejor delantero que tiene River en este momento? No, Zaviola es un jugador más que tiene River. Tampoco quiero que después de esto pese en Zaviola la responsabilidad de un plantel. River está jugando una postura difícil en la Copa Libertadores. Matemáticamente es el que tiene menor cantidad de puntos. Y Zaviola es una pieza importante. No es la única que tiene River. River tiene un plantel altamente competitivo, donde Zaviola ha crecido vertiginosamente y donde, bueno, lamentablemente ahora la ausencia de Gallardo. y creo que la postura que tuvieron los miembros de comisión directiva analizaron y quieren tener el mayor potencial ofensivo para ver si River puede clasificar y pasar esta etapa de la Copa Libertadores y poder seguir representando al fútbol argentino. Al no darlo a Zaviola, River asume el fracaso de haber traído cuatro delanteros que hasta ahora no le sirvieron? No, en ningún momento asume ningún fracaso River. En el fútbol se compra y se vende. River tuvo la oportunidad de vender y los jugadores la oportunidad de asegurarse su futuro. Y River no le puede frustrar a ningún jugador su futuro. Doctor, la decisión fue unánime, se ve de la comisión directiva. ¿El jugador también estuvo de acuerdo en esta decisión de los dirigentes y del cuerpo técnico de no haber ido a la selección? Si el jugador estuvo de acuerdo en esta decisión que tomaron tanto el cuerpo técnico... Sí, yo conversé con el jugador, le manifesté justamente esto que dije antes, que no quiero que se sienta la presión en un joven de 17 años. Y él entendió perfectamente bien y con una madurez realmente poco común, me dijo que él iba a aceptar lo que River decidía. Doctor Pinto, buenas tardes. Estamos en vivo para TN. Discúlpeme que parezca reiterativo. Podemos confirmar por un lado entonces que Javier Sancho no va a ser cedido a la selección sub-20. Escúcheme, si todo se hace ruido, lamentablemente, no lo puedo escuchar. Vamos a tener un respeto mutuo, por favor, por los colegas que están haciendo sus notas. Y les pido silencio. Y aquellos que quieran conversar, por favor, se retiran y hablan afuera para facilitar la tarea de los demás. Le decía, discúlpeme que sea reiterativo, estamos saliendo en vivo para TN. Si nos podría confirmar entonces la noticia que no va a ser cedido Javier Sancho al sub-20. Y por otro lado, bueno, de esta forma se entra en un conflicto con la gente de la Asociación del Fútbol Argentino. No, yo conversé varias veces con el señor Peckerman, le expliqué mi pesar, mi dolor de no poderlo ceder, pero teniendo en cuenta las alternativas y los compromisos que tiene River muy serios en forma inmediata, me viene la obligación compartiendo, porque mi medida no es una medida unipersonal, es la de la comisión directiva de River, en este momento no ceder al jugador. Perdóneme, si usted hubiera decidido en forma personal, ¿qué hubiera pensado? Yo no lo cedía. Doctor, hubiese variado, si... acá estoy. Si le hubiesen pedido jugadores para la selección mayor, hubiese sido la misma postura de los dirigentes de River. Mire, no le puedo contestar, como no me lo pidieron, pidieron a Lombardi y River lo cede, no hay ningún problema. Doctor, en lugar de Serviola, ¿el equipo de la selección nacional pidió otro jugador? No, no lo pidió ninguno. Yo le escuché y le pregunté al señor Peckerman, de Damián Álvarez, y no, me dijo que no. Bueno, quería preguntar si está de Aymar. ¿Cómo? Si está de Aymar, señor presidente. No, Aymar, lamentablemente, no está en condiciones físicas todavía, le falta recuperación, así que no va a poder concurrir al Mundial. Presidente, perdón. Francamente, el hecho de haber invertido más de 12 millones de dólares en 4 delanteros, y decir que no hay que darle tanta responsabilidad a un chico de 17 años, y no cederlo a un Mundial juvenil. ¿No le parece contradictorio el decir no le queda más responsabilidad, pero está por encima de 12 millones de dólares y no puede ir a jugar algo que está de acorde con su edad y que, digo, si a los 19 años va a poder ir al Mundial, que ahí no va a ser tan importante para River, al contrario, tendría que ir progresivamente mejorando. Mire, yo no comparto su opinión. ¿No le parece contradictorio, entonces? Bueno, les agradezco la concurrencia, he venido acá para no hacerlo subirse, que estaban con todas las cámaras, así que no quise que tuviesen inconvenientes, tampoco los quise demorar, porque la determinación estaba tomada, así los libero, y les agradezco nuevamente la preocupación de ustedes. Bueno, muy bien, ha terminado de hablar el presidente de River Play, David Pintado, Roberto. Hemos tenido la primicia de que, bueno, evidentemente, como se preveía, Javier Saviola no va a ser cedido a la selección, se retira el presidente de River. Vamos a ver si podemos sacar alguna palabra, pero bueno, ya creo que está todo definido, no hay otra alternativa que decir que River no cede a Saviola a la selección sub-20, como tampoco a Pablito Aymar, que está lesionado y que tiene un periodo bastante largo de inactividad, por lo menos 30 días más, Roberto. Sí, sí, perfectamente. Sí. Sí, seguro. Bueno, seguramente que es lo que deben estar pensando ahora, me imagino, por ejemplo, los dirigentes de Huracán, que tienen una posición muy complicada en la tabla de posiciones y allí tienen a un jugador como Montenegro, que es fundamental para su estructura. ¿Qué pensarán los dirigentes? ¿Qué pensará Carlos Babington, el técnico de Huracán, acerca de esta decisión de River, de no ceder a Javier Saviola? Hay muchos jugadores realmente importantes, ¿qué pensará Menotti con el tema cambiazo también, obviamente? Son temas que indudablemente no fueron tenidos en cuenta y por allí se le abre otro floco de tormenta a José Pekerman, director general de todas las elecciones y que obviamente va a ir con la sub-20 al Mundial de Nigeria. No, 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 para la selección mayor no se pueden negar los clubes porque hay ya un compromiso firmado con la anterioridad. Evidentemente lo pueden hacer negarse antes de alguna convocatoria, como por ejemplo que un club no ceda a los jugadores, pero una vez que nadie dice nada y que nadie protesta y los jugadores son nombrados ya no pueden hacer absolutamente nada. ¿Por qué corren el riesgo de recibir sanciones importantes de parte de la AFA? No en este caso, Roberto. No en este caso. Si querés, va a ser un poco complicado trasladarse porque aquí está el presidente de River a unos metros tratando de dialogar con algunos medios, pero bueno, ya es un poco complicado porque tenemos que dar toda una vuelta y hay un lío de cables. Pero creo que lo fundamental, lo esencial es que River no le va a dar a esa viola porque argumentaron que en estos momentos River lo necesita más que nada porque juega un torneo internacional como en la Copa Libertadores, donde va último y necesita ganar el próximo jueves, y que además se lesionó Marcelo Gallardo, por lo menos eso fue lo que argumentó el presidente David Vintado. Sin duda que es así, creo que Javier Saviola ha demostrado en los últimos tiempos que es una pieza muy importante, no solamente para River, sino que lo hubiese sido para la selección de Pekerman, que no puede contar con jugadores importantísimos que han logrado esta clasificación por estar lesionados, el caso de Adrián Guillermo, el caso de César Lapaglia, ambos jugadores de Boca, y ahora también se complica con la lesión de Pablo Aymar, otro de los descartados para este Mundial de Sub-20. ¿Sí? No, 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 está entrenándose en estos momentos con el plantel de River, aquí en la cancha auxiliar, a unos metros de aquí, así que nos vamos a trasladar para allí para ver si podemos conseguir la palabra del chico que dijo, siempre dijo, que iba a aceptar lo que decían los dirigentes, más allá de que obviamente debe estar entristecido por la noticia de no poder viajar a un Mundial en Nigeria con la selección Sub-20. Gracias.